En 1810, Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez crearon esta conspiración en Querétaro, donde también estaba Ignacio Allende y otras tantas personas. Ignacio Allende me invitó a participar debido a lo importante que soy y iba a funcionar como un líder. Oficialmente queríamos crear una junta gubernativa, en lo que volví a Fernando VII, mi querido.